Damwon es por mucho el equipo del que más espera en el MSI 2021. Cuentan con algunos de los mejores jugadores del mundo y es emocionante verlos a todos. Pero en esta guía nos centraremos solo en uno, su carrilero superior, Khan. Muchos creen que el carril superior no puede cargar a la par de otros roles populares como el carril central o la jungla, pero Khan nos mostrará que eso es completamente erróneo. Está dominando la cola en solitario europea tanto como sus otros compañeros de equipo, demoliendo a sus oponentes de carril. En esta guía cubriremos algunas de sus estrategias para obtener ventajas y mantenerlas. Vamos a echar un vistazo a tres repeticiones diferentes, pero para comprender la primera necesitarás un poco de contexto sobre cómo va el juego. En la primera parte de esta fase de carriles entre Akali y Nocturne, Khan jugó agresivamente contra su oponente. Uno de los motivos para esto fue el hecho de que su junglero Kha'Zix estaba en la parte superior del mapa. En general es un buen consejo a seguir. Deberías jugar de forma agresiva cuando tu junglero está cerca de tu lado del mapa y de forma pasiva cuando no está cerca de ti. Una lección que el Nocturne enemigo debe aprender. Sin embargo, lo más importante es lo que ocurre a continuación. Khan sabe que Nocturne se teletransportará para volver al carril, así que se retira y utiliza su teletransportación para regresar. Con esta información en mente, vayamos dos minutos hacia el futuro. Lo primero que vemos es que Khan tiene una gran ventaja en súbditos y está llevando la oleada a la torre del Nocturne. Basándonos en la información que tenemos, Khan puede realizar una jugada para eliminar por completo al Nocturne. Tómate un segundo para pensarlo. ¿Qué jugada se te ocurre que podría ser? Si pensaste que es lanzarse al Nocturne enemigo, estás totalmente lo cierto y esta es la información que te ayudaría a tomar esa decisión. La primera es bastante fácil. Mostramos la fase inicial del carril para que supieras que Nocturne no cuenta con su teletransportación en este punto de la partida. La segunda, mientras Khan avanzaba, tal vez pudiste ver que la nida de la enemiga estaba en la parte inferior del mapa. Por último, y esto puede ser específico para Kali, pero con su vida actual, puede lanzarse hacia Nocturne. No te preocupes, este consejo sirve para cualquier campeón. Lo único que necesitas conocer es qué tanto puedes lanzarte sobre tu oponente en el enfrentamiento en el que te encuentras. Bien, veamos el ataque. Khan entra y pese a tener buenos movimientos, Nocturne utiliza su escudo antichizos en el instante preciso y hace que todo se complique. Khan vuelve a entrar para acabar con su oponente, pero también muere. Puede parecer una tontería y estamos seguros de que Khan no quería morir allí, pero también sabemos que no le importaba caer en este momento. Acaba de ganar la fase de carril de forma increíble. He aquí la razón. Si viste la guía de manipulación de súbditos que publicamos hace poco, recordarás la siguiente estrategia. Básicamente, cuando llevas una oleada de súbditos y la oleada enemiga choca con la tuya estando aún en la torre, como se ve durante el ataque, ocurrirá un resultado predecible. Si no intervienes, la oleada azul empujará lentamente hacia el lado rojo por la regla de súbditos iguales. Revisa esa guía si aún no lo has hecho para obtener más información. Lo único que necesitas saber y lo importante aquí es que la oleada se verá más o menos así cuando vuelvan. Antes de seguir, queremos recordarte que detectar a Nidalee también fue algo fundamental de esta jugada. Recuerda que la oleada solo hará eso si no intervienes. Si Nidalee estuviera en la zona luego de que Khan intercambiara muertes, simplemente se dirigiría al carril superior, empujaría y todo sería inútil. Esto es más relevante en Retador, donde los jungleros son demasiado hábiles, así que no pienses mucho en este pequeño detalle en tus partidas. Ok, es mucha información. ¿Cuál es el punto? Bueno, la oleada ahora está muy cerca del lado de Khan, lo que hace las cosas muy incómodas para Nocturne. Tiene que alejarse mucho para matar súbditos, lo que abre la puerta a la emboscada de Kha'Zix que Khan pidió. Sin su destello, Nocturne cae fácilmente una vez más. Sin embargo, esta no es la única ventaja de intercambiar muertes cuando matas a tu oponente en su torre. Que la oleada esté tan cerca del lado de Khan significa que incluso si Kha'Zix no llegara, tendría mucho espacio para perseguir a Nocturne en un uno contra uno. Ya le estaba ganando a su oponente antes de que su junglero llegara. Khan solo tendría que haber esperado su definitiva, con lo que conseguiría fácilmente el asesinato en especial con Ignición. Al fin y al cabo, se trataba de entender cómo funcionan las oleadas de súbditos y de planificar asesinatos. Por ejemplo, Irelia podría hacerle esto mismo muy fácilmente a un Maokai. Podríamos seguir la misma fórmula. Irelia se lanza a la torre de Maokai sabiendo muy bien que también morirá. Eso está bien, la oleada regresa hacia ella y cuando ambos están en el carril, consigue un combate extendido contra Maokai. La oleada está tan cerca de su lado que Maokai tiene que correr muchísimo para llegar a su torre, lo que le da el tiempo de sobra a Irelia para matarlo con ataques básicos. En el carril superior debes entender tus condiciones de victoria y usar las tácticas de oleada que conoces para lograrlas. Muy bien, pasemos a nuestra segunda lección y dinos si alguna vez has tenido este problema. Estás venciendo a tu oponente en el carril, pero comienzan a jugar muy defensivos. Nunca te disputan la oleada y se quedan sentados en su torre hasta que le llevas los súbditos. Intentas rotar, pero sientes que no tienes mucho tiempo porque ya hay otra oleada en tu torre y debes volver a defender. Por lo que hemos visto, es un problema bastante común y frustrante, pero hay una solución muy sencilla si no tienes miedo a arriesgarte un poco. Que tus oponentes jueguen demasiado defensivos no debe quedar impune. Veamos cómo Khan maneja este problema. Durante esta partida con Nocturne, el Gragas enemigo está empleando esa estrategia. Está explotando el hecho de que la pasiva de Nocturne empuja automáticamente la oleada, así que se sienta en su torre todo el día, como ya discutimos. Necesitas dos elementos para castigar a los oponentes que hacen esto. Uno, debes poder eliminar oleadas fácilmente. Esto depende del campeón que juegues, pero en el caso de Nocturne, en este punto de la partida puede limpiar oleadas fácilmente. Como se puede ver con su cu y su pasiva, derriba instantáneamente las oleadas. Dos, solo tienes que saber dónde está el junglero enemigo. Ahora mismo, Khan tiene información de que Lissin está en el carril inferior. Así que lo que puedes hacer es caminar por la jungla y eliminar la oleada que está entre las dos torres enemigas. Esto soluciona el problema que discutimos antes. El objetivo de empujar oleadas es que puedas hacer lo que quieras en el mapa sin que tu propia torre se vea amenazada. Esto puede ser cualquier cosa, como retirarte, rotar, matar al heraldo, etc. Khan usa este tiempo adicional para entrar a la jungla enemiga y robar la mejora roja. Recuerda que vio a Lissin en el carril inferior, así que sabe que está a salvo. Mientras tanto, Gragas está en su torre despejando la oleada. Fuera de robar la mejora roja, Khan tiene tiempo para usar su definitiva contra Echo y matarlo. Poder conseguir una mejora y poder rotar por el mapa no es algo que se puede hacer empujando una oleada normalmente. Al empujar la oleada con antelación, Khan solo perdió una oleada en el carril superior, que Liss recogió. Además, incluso prepara una emboscada gracias a su mejora roja, dominando por completo a Gragas en la fase de carriles. Se lo merece por jugar tan seguro. Muy bien, vamos a la última lección. En esta partida, Khan juega con Renekton contra Camille. Hasta ahora, todo va muy bien para Khan. Renekton es un gran hostigador de juego temprano, por lo que Khan aplicó una estrategia muy sencilla pero eficaz en el carril superior. Empujó la oleada anteriormente, causando un rebote lento. Luego se retiró, compró objetos y se teletransportó al carril. De nuevo, si viste la guía anterior de manipulación de carriles que publicamos, sabrás que Khan ahora tiene la opción de congelar. Como Renekton es tan fuerte en el juego temprano, aunque esté abajo en súbditos, Khan puede luchar contra Camille y mantenerla lejos de soleada. Normalmente, esto le habría dado una ventaja en esta partida, pero las cosas toman un curso diferente. Podemos ver a Kha'Zix y a TF yendo hacia el carril superior. Por esto, Khan rompe su congelación de inmediato y empuja la oleada. De esta manera, todos pueden lanzarse contra Camille, lo que les habría dado una gran ventaja si no fuera porque Kha'Zix también muere. Dicho esto, las cosas siguen estando bastante bien para Khan, pero podrían estar mejor. Aquí hay una estrategia ganadora que Khan tiene la opción de llevar a cabo. ¿Puedes identificar cuál podría ser? Esta jugada tiene uno de los mismos requisitos que la anterior. Khan necesita saber dónde está el junglero enemigo y afortunadamente obtuvo esa información mientras iba contra Camille. Vieron a Jarvan emboscando en el carril inferior. El único otro requisito es tener un pico de poder realmente fuerte en relación con la fuerza actual de tu oponente. Más adelante daremos otros ejemplos, pero ser un Renekton de nivel 6 contra una Camille de nivel 5 es una diferencia abismal. El objetivo de Khan ahora es sentarse como guardia entre Camille y su torre. La idea aquí es que ella tiene que pasar sobre él para llegar al carril o no volverá a matar súbditos. Camille intenta desesperadamente pasar, pero como dijimos, un Renekton de nivel 6 resulta ser demasiado problemático para ella. El duelo es un poco reñido, pero Khan sale victorioso y ahora está dos niveles por delante de Camille, además de tener mil de oro de ventaja. Es una fase de carril completamente desigual. Así que como dijimos, aquí hay algunos consejos para cuando quieras hacer esto. Solo necesitas un pico de poder muy fuerte en comparación con tu oponente. La mayoría de las veces esto ocurre cuando has conseguido una ventaja y eres nivel 6 frente a un nivel 5. Esa suele ser la mayor diferencia de poder que hay en LOL, que un campeón tenga su definitiva y que el otro no. La otra cosa que idealmente querrás es que tu campeón elimine las oleadas al instante o que se beneficie de ellas de alguna manera. Como vimos, Khan aguantó toda una oleada para llegar a nivel 6 y luego tuvo que luchar contra Camille en otra. La Q de Renekton es perfecta para estas situaciones, ya que mata la oleada y lo cura al mismo tiempo. Campeones como Irelia, Nasus y Chogat son buenos ejemplos de campeones que podrían hacer lo mismo. Ellos pueden curarse con los súbditos y al nivel 6 tienen definitivas fuertes que pueden alejar a sus oponentes de su torre. O campeones como Zeto Yax, que pueden ignorar la oleada gracias a los escudos o evasiones. Pero la verdad, cualquier campeón puede lograrlo dependiendo del estado de la partida. Si tienes mucha ventaja y puedes enfrentarte a tu oponente, no deberías tener miedo de avanzar e intentar evitar que vuelvan al carril. Como se puede ver en estos clips, ninguna de las ventajas de Khan se logró por una gran habilidad mecánica. En el carril superior, lo más importante es ver tus oportunidades y crearlas mediante la manipulación de oleadas, el conocimiento del mapa y los picos de poder. Esos conceptos siempre serán más importantes que superar a tu oponente con movimientos complicados. Muy bien, esperamos que lo disfrutaras y aprendieras algo nuevo. Recuerda sintonizar el MSI en nuestros canales de tu LLA en YouTube y Twitch, ya que este 21 de mayo arrancan las instancias finales. Nos vemos. Gracias.